Es un galponzo que tiene garrafa. 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 Bueno, estamos aquí en Vistos Bellaflor, al 100 aproximadamente. Hasta aquí llegaron los bomberos voluntarios, como ustedes pueden apreciar. Allí hay una densa columna de humo. Hay una vivienda. Y vemos que ya están trabajando aquí los bomberos voluntarios. La Comunicación Me dio la gente de examen, de manera preventiva, aclarazada. Ya están trabajando en un nivel de bomberos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.